Yo siempre he vivido muy bien, nunca me había preocupado por la gente marginal y sin recursos. Utilizaba cualquier excusa para evitar tomar contacto con esa realidad, hasta que participé en el secreto. Ese día me cambió la vida. Joaquín Torres es uno de los arquitectos más importantes de nuestro país. Ha diseñado las casas de futbolistas, actores y presentadores. Sin embargo, como él mismo dice, en su paso por el programa El Secreto, sufrió una catarsis que le hizo ver de otra forma la vida y a las personas. Bienvenido, Joaquín. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, ponte cómodo. Gracias. Hablas de una catarsis. Cuéntame qué cambios sufriste en tu paso por el programa. Bueno, pues realmente para mí la Semana en la Coruña supuso darme cuenta de una realidad que era completamente ajena a mi vida. Que es el mundo de gente que da su vida por los demás sin pedir absolutamente nada a cambio. Ni siquiera el reconocimiento social, ni el reconocimiento, ni siquiera la gente que ayuda. ¿Y cómo te llegó esa opción de participar en El Secreto? Bueno, se me propuso de una manera... Yo estaba buscando empresarios, gente que, bueno, con un nivel adquisitivo alto. Y yo lo acepté puramente por un tema mercantilista. O sea, fue... Yo me lo planteé de manera muy fría. Pacté hasta los minutos de cuánto tiempo se iba a hablar del estudio, de mi trabajo y tal. Incluso pacté hasta qué tipo de donaciones iba a hacer, que iban a hacer todas, tipo arreglar cosas o donar muebles. O sea, para darme publicidad a mí mismo, ¿no? Este es Joaquín Torres, arquitecto y promotor inmobiliario madrileño. Es uno de los arquitectos más exclusivos y vanguardistas del mundo. Joaquín Torres va a abandonar su lujoso modo de vida durante una semana para participar en una experiencia inédita en España. Convivir con los más necesitados, ocultando su condición de empresario. Nunca he ido con tan poca ropa, ¿eh? Sobre todo con ropa tan clara. Lo que todavía no sabe Joaquín Torres es que su vida también va a cambiar para siempre. ¿Cómo era tu vida antes? He cambiado yo, no tanto mi vida y mi entorno y tal. Lo que pasa es que estoy en contacto con un mundo en el que antes era completamente ajeno, que me hace ser muchísimo más feliz. Yo, internamente, ¿no? ¿Y qué pensabas que te ibas a encontrar en este programa? Pues me imaginaba que iba a encontrarme gente normal, con sus virtudes y sus defectos, y que, bueno, con gente con problemas, pero de una manera que no me iba a influir a mí, que no me iba a llegar, que no me iba a tocar, ¿no? Y me encontré con un mundo alucinante. ¿Y cuál fue, Joaquín, tu primera reacción al llegar? Pues de shock, porque no es lo mismo ver la pobreza o los problemas en la televisión que tocarlos, ¿no?, y palparlos y respirarlos. Entonces, bueno, estaba con esquizofrénicos o con gente realmente con tragedias personales durísimas que les ha llevado la vida a unas circunstancias, a tener que robar, a tener que hacer cosas durísimas, que cuando los ves delante y ves que es alguien como tú y como yo, pero con tremendos problemas, te das cuenta de lo injusto, con la facilidad que juzgamos y con la facilidad que, con la dureza que somos con el otro, ¿no? Y llegaste a pensar, tengo que abandonar, no puedo más. Sí, el tercer día del programa no quería dejarlo. Quería dejarlo porque yo cometí una locura, que es olvidarme de las cámaras. O sea, olvidarme de que estaba en un programa. Me dejó de importar el programa de televisión y aprovechar eso como una experiencia única en mi vida, ¿no? O sea, yo sabía que eso a mí me estaba llegando de una manera que no me imaginaba y me dejaron de importar las cámaras. Y sobre todo hubo un toxicómano que creo que te marcó muchísimo, ¿no? Eso sí que fue un antes y un después. Sí, Juan es un chaval que trabajaba en cascos como monitor. Es un chaval que, como me dijo él mismo, que tocó el infierno. No sé hasta qué punto el infierno podía haber tocado, pero me dijo, no te imaginas todo lo que he hecho yo por conseguir biodroga. Y que consigue, bueno, reorganizar su vida y ser monitor de esa ONG, ¿no? No solo sale del mundo de la droga, sino que se queda en ese mundo y tal, y consigue reorganizar su vida. Y descubro que se llamaba igual que mi hermano, que mi hermano murió de un programa de drogas. Y eso inicialmente yo no me voy dando cuenta, ¿no? Hay un momento que yo quiero ayudar a este chaval y me dicen los del programa, pero ¿por qué a Juan? ¿Por qué a Juan y no a los demás? Y me doy cuenta que al final lo vinculo con lo injusto que fui con mi hermano. ¿Y a ti te ayudó la asociación, de alguna manera, o te ayudó a salir de aquello? Sí, me arrastraron en un programa que tiene el Punto de Calor. Y bueno, me empecé a poner bien y a partir de ahí, pues bueno. Mi hermano tuvo, de alguna manera estuvo metido en un mundo, no sé, tuvo problemas en algún momento, seguramente con el mundo de las drogas y tal, y falleció, ¿no? Y yo, personalmente nunca le di esa segunda oportunidad. Y creo que es tan importante, tan importante esa segunda oportunidad, que tú, que a ti, de alguna vez te dieron y que aprovechaste, que creo que te mereces de verdad, o sea, luego mi admiración. Bueno, y eso que no dice graduado, si saco graduado sería una máquina. ¿Lo habías hecho anteriormente? ¿Habías hablado de lo de tu hermano con alguien, de tu entorno? No, no, no. No solo no había hablado, sino de que mi casa era un tema tabú, era un tema, era un tema tabú, no se hablaba de qué, de por qué y cómo había muerto mi hermano, no. Además, diste un paso muy importante, porque al ser un tema tabú, nunca lo habías hablado con tu padre. Y a raíz del programa, si lo hiciste, fuese miércoles del que nos hablabas antes. Exactamente. Y entonces hablo con mi padre, y entonces mi padre me da autorización y me dice, tenemos una conversación muy profunda, bueno, posiblemente la conversación más profunda que he tenido con mi padre en mi vida, y mi padre, bueno, los dos nos abrimos, y fue tremendamente enriquecedor. Y yo fui muy crítico con mi hermano. Nunca le entendí. Y desde luego, nunca le di una oportunidad. No voy a decir una segunda, ni una primera. Creo que él sí se merece, él y más gente, una segunda oportunidad. Porque hasta ese momento, ¿tú cómo vivías lo que le había ocurrido a Juana, a tu hermano? Pues tienes un hermano que se muere, con 28 años. Es una tragedia terrible en una familia que se rompe, pero en las causas o los porqués, es un segundo plano. No hay ese análisis, no hay esa autocrítica. Yo además a mi hermano lo llegué a odiar. Era dificilísimo convivir con mi hermano. Yo fui durísimo, durísimo con Juancho. ¿Qué le dirías hoy, si pudieses...? Perdón, yo no le ayudé. Yo no le ayudé, ya está. No hay mucho más que decir. Y es algo que no podré recuperar nunca. Pero la historia era así, no la puedo cambiar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cuántos coches tienes? Pues en este momento en casa hay uno, dos, cinco coches. ¿Y cuántas casas tienes? Yo sé que soy un auténtico privilegiado. No sé, debo tener en este momento tres o cuatro casas. Es que fíjate, yo soy perfectamente conciente, ni contabilizo. O sea, quiero decir, si me pongo a tarde, seguro que se me olvida un apartamento que hay no sé dónde. Yo sé que soy un auténtico privilegiado, lo sé perfectamente. ¿Y quién creían ellos que eras? Pues un voluntario. ¿Y cómo vives ese momento en el que tienes que descubrir el secreto? Pues me emocioné muchísimo. Fue descubres cómo se les ilumina con muy poco a la gente. No sé, fue muy emocionante. Soy arquitecto. Soy una persona, soy un empresario que le ha ido muy bien la vida. Económicamente. Bueno. Yo loco aquí, estás en confiante. Lo primero que quería es, bueno, dar una donación a la entidad. Creo que es algo simbólico, son 10.000 euros. El objetivo es un poco que pueda servir otro piso. ¿Donaste lo pactado en ese contrato previo del que hablabas o más? No, 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 no doy nada de lo pactado. Era hacer unas obras, no sé qué, no, no. Doné más, doné mucho más. Doné más, por supuesto. ¿Y fue complicado volver a tu vida tras la experiencia que habías vivido? Fue difícil. De hecho, a mí se me fue un poco la... se me fue porque no sabía el límite. Hasta dónde ayudas, hasta cuánto, hasta dónde tienes que llegar para sentirte bien, ¿no? ¿Quién era Jonathan? Bueno, Jonathan es un chaval al que, bueno, de las miles y miles y miles de cartas que yo recibí dándome las gracias, recibí una carta de su madre, de Mar, contándome que le agradecía muchísimo, muchísimo lo que yo había hecho por ella, que es dar a valor el voluntariado, que a ella el voluntariado le había ayudado muchísimo porque su hijo tenía un cáncer terminal. Y entonces... ¿Qué hiciste por él? Pues lo llevamos a... lo llevamos a un... al jefe de oncología de la Universidad de Navarra, que era un señor que había ayudado a mucha gente, que yo conocía, que había... que es una persona de una clínica en Alicante y que desde todo el mundo que yo había mandado había podido conseguir ayudarlo, ¿no? Y lo mandamos allí y en un inicio parecía que lo podía... que lo iba a ayudar y se abrió una esperanza tremenda y al final no pudimos ayudarle. O sea, pude estar con él, fui con él... ¿Le llevaste a tu casa, incluso, en Madrid? Sí, estuvieron en mi casa, quiso conocer mi casa, tal, luego estuvimos... él... quería conocer... le abrimos el zoológico de Valencia, que me ayudó, me ayudó gente en Valencia, lo cual agradezco muchísimo. Pero al final el chaval... el chaval murió. Y fíjate, te digo, su madre es otro ejemplo absolutamente alucinante. Después de haberse muerto su hijo, después de haber estado dos años dedicado en cuerpo y alma, a cómo se muere tu hijo, que no te imaginas... o sea, no soy capaz ni de entender la dureza que es eso. Se ha dejado... se ha quedado como voluntaria para ayudar a madres que tienen sus hijos con cáncer. Es algo absolutamente alucinante. ¿Mantienes el contacto con... con Mar? ...con la madre de Jonathan. Sí, en algún mail me manda, periódicamente, para felicitarme, que me ha visto entrar al programa y tal, siempre ofreciéndome a ayudarme. Fíjate tú, ella que ha perdido a su hijo y que está... Mar, cariño... ¿Qué tal estás? El día te han metido aquí, y me dijeron aquí, anda... ¿Cuánto tiempo? Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Mar, ¿qué tal? Te voy a dar un beso yo también. Encantada. Ha querido estar esta tarde contigo. Es una persona muy importante para ti, ¿no? Muy, mucho, mucho. Un ángel. Mar, quería agradecerte públicamente todo lo que has hecho por ella y por su familia. Ojalá hoy te pudiera hacer algo. No creo, siento que no... Hiciste todo lo que pudiste. No se podía hacer más, pero estabas ahí. Hasta el último día estuvo él con nosotros. Me siento que hiciste tan poco. No. Hiciste todo lo que pudiste hacer. Bueno, Mar quería que esta historia se hiciese pública, porque para ellos ha sido de lo más importante que ha pasado por sus vidas. Mar, ¿qué es Joaquín en tu vida? Es una persona muy especial, muy especial. Y yo digo que las personas pueden ser ángeles y él ha sido un ángel. Gracias a los dos por estar aquí, de verdad. Gracias. 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 Gracias.